Hola chicos, acá estamos en un nuevo video y por fin estoy con el cofre legendario y mi primo me va, Tomás me va, me va No sabía explicar, ya la cosa es que conseguimos el cofre legendario y el quiere que yo le abra el cofre Y yo, y tengo que adivinar cual cofre Exacto, osea cual carta Si, cual carta Ya entonces, que carta quieres Que? Que carta quieres, que te salga Que carta quieres Ah ya Por favor, por favor, me salgo una legendaria, no se, solo una legendaria Obviamente te salgo una legendaria porque es un cofre legendario Ah Entonces, tienes que adivinar cual Ya, el, 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 yo quiero que me salga Ya El, el, como se, el minero O también El minero, ya, si El minero o no Sigue hablándome nomás Oye, que te parece la nueva, esa que había salido la temporada, o sea el pescador Si, el pescador, el pescador Esa gris Si, el, el pescador, ya Es muy buena Entonces, esta el pescador O el minero Y oye Y también Y también El mago Yo creo que el pescador estaría muy bueno Ya, ya Ya le damos en 3, 2, 1 Ya, 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 ya Por fin tengo un adonde en... Oye... ¿Qué? En... ¿Cuál lo ocupo? Mmm... Yo creo que por... ¡Gracias! Ya listo, mi trabajo aquí se va a terminar. ¿Quieres terminar esto de grabar?